Música 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 Y entre mis tiempos, dulce y ensalado, le pongo en la guitarra, alejando las bajas. ¿Cómo olvidar todo eso? Ay, mi San Diablo. No voy a ir con mi amar. Aún y callando dolor, alabanza y rezo. Niña se enamoraba, siento la sangre más. Sentimientos del alma, ay, mi San Diablo. Y de las tardes, me he dicho a la luz de los cargos. Con el coño, yo soy el surco y el arano. Y flor de ejemplos, ay, mi San Diablo. Y de las tardes, me he dicho a la luz de los cargos. Con el coño, yo soy el surco y el arano. Y de las tardes, me he dicho a la luz de los cargos. ¡Gracias!